Isaac y su madre no hay sala de tesoro tenemos tiendas y hay que matar al corazón ya está, es tan simple como eso es un desafío muy purista muy directo al grano y no tiene más misterio se desbloquea derrotando a mamá por primera vez y desbloqueamos la runa de Bercano que esta runa que hacía déjame un segundo que lo mire vale, sí esta runa invoca 3 moscas y 3 arañas aliadas de esas que se inmolan o sea, no es muy buena runa pero bueno, oye, no está mal y vamos a ir a por ello no debería ser un desafío exageradamente difícil ya que solamente tenemos que matar al corazón pero sí que es cierto que no tenemos sala de tesoro lo cual puede ser un poquito bueno un poquito feo ostras vaya tienda, ¿no? para empezar trabajad de Steam tenemos el objeto que hace que las moscas y arañas hagan el doble de daño no está nada mal me gustan los dos pero dudo que podamos pillar el dinero suficiente para comprarnos cualquiera de esos así que bueno, F entonces nuestra principal fuente de objetos van a ser los objetos de bosses y objetos de sala de ángel o sala de satán por lo que como os digo pues es un desafío que se le puede complicar a gente que a lo mejor no esté tan familiarizada con el juego que le cueste un poquito ya que como os digo no vais a tener prácticamente objetos en comparación a una partida normal pero bueno, yo espero que no me cueste demasiado la verdad y no sé si ir a por salas de ángel o salas de satán ya que como no vamos a recoger tantos objetos no vamos a tener tantos aumentos de vida a menos de que me salgan pastillas de aumento de vida entonces yo creo que aquí la decisión correcta van a ser salas de ángel al menos la primera luego ya la segunda a lo mejor sí que podemos ir a por salas de satán si así lo queremos pero bueno, vamos viendo tenemos una piedra de tesoro aquí para mí nice me voy a dejar el corazón de alma para luego y vamos a ir por aquí que debería estar el boss efectivamente también podríamos buscar salas secretas que te pueden dar objetos ¿no? y todo el tema de hecho la sala secreta tendría bueno, vamos a matar al boss ahora vamos a buscar la sala secreta y tenemos a Larry bueno, un boss facilito para empezar tener cuidado porque se puede dividir ¿no? es un poco como el devorador no sé qué me pasa tío, últimamente cuando grabo cuando streameo se me traba mucho la lengua mi cerebro yo creo que hace falta hacerle un reset o algo pero bueno como te digo me recuerda un poco al devorador de mundos de Terraria ahora que he grabado justo el episodio 2 bueno, lo grabé ayer de hecho es gracioso porque este vídeo creo que lo vais a ver el martes o el lunes pero lo estoy grabando el jueves de la semana pasada o sea, este vídeo lo vais a ver prácticamente una semana más tarde de su fecha de grabación porque me gusta tener trabajo adelantado aunque luego es bastante confuso porque claro la gente me comenta los vídeos y pone Barfe bueno, dice algo respecto al vídeo y claro, yo no me acuerdo porque lo grabé hace una semana tío pero bueno yo creo que es un muy buen momento para recordaros gente que os podéis suscribir si no lo estáis ya mira, un aumento de vida bastante simpático la verdad aunque hubiera preferido otra cosa pero bueno es un momento para recordaros que podéis suscribiros dejar vuestro like y todo el tema que se agradece un montón y es gratis y bueno si no os gusta el vídeo pues dejáis vuestro dislike y te odiaré te odiaré con todo mi corazón pero bueno vamos a limpiar esta habitación y vamos a abrir la sala secreta que creo aquí creo que no puedes poner una bomba y abrir los dos sitios a la vez podría probarlo tío voy a limpiar más habitaciones a ver si me da una bomba para probar porque no me quiero quedar sin bombas para la sala secreta wow, me haría mucho comprarse las rebajas de Steam tío hombre, esto es una bomba pero no es la bomba que yo quiero voy a probar a ver si está allí la super secreta qué pena podría haber estado vale y creo que la secreta gente tiene que estar aquí abajo vamos a poner una bomba ahí está venga, a ver qué hay una llave maestra que no me sirve para nada la verdad y a ver la carta de la barra francesa qué es dos de corazones una carta bastante inútil siendo honesto bueno, bastante inútil tiene su utilidad lo que sí que es inútil es la llave maestra porque no podemos usar las llaves para nada este piso y molaría que hubiera una sala de sacrificio la verdad siendo honesto estaría muy bien que hubiera una pero no no lo hay tenemos un montón de caca vale, me gustaría que me dieran una bomba para comprobar a ver si podemos pillar esas bombas que había ahí aunque como os digo creo que el radio de la explosión bueno sí el radio de la explosión no es lo suficiente como para llegar a las dos mira una bomba vamos a comprobarlo que a lo mejor la gente que ha jugado 3000 horas a la Isaac dice no, es que si lo pones en el pixel de la pantalla número 43.5 empezando por la derecha pues puedes pillar las dos bombas pero bueno vale, yo voy a intentar ponerla lo más centrada posible vale a ver aquí yo creo que no eh o sí wow pues sí pues sí sí se puede sí 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 qué guay esta es una piedra de estas de tesoro extraña nice daño pues joder me viene súper bien el daño tú eso sí me quita velocidad de movimiento y la verdad es que esta es la segunda vez que me encuentro una de estas piedras reforzadas que te dan la small rock y todavía no sé cómo diferenciarlas tío voy a ver si me pongo a estudiarme la wiki para ver cómo diferenciar esas rocas pero obviamente una mejora de daño en una partida en la que no podemos tener sala de tesoro es bastante útil ahora lo que me preocupa es velocidad de movimiento pero bueno eso se puede solucionar con pastillas con objetos de velocidad de movimiento que te puedes encontrar en de recompensa de jefe y tal así que deberíamos poder solucionar este pequeño contratiempo y gente creo que vamos a entrar en la sala de satán a ver qué hay y una pastilla droga droga toma bueno eso no hace nada venga vamos a vamos a ver quién es el boss bueno el desgraciado este ya sabéis que es un boss que bueno todo el mundo odia ¿no? uy casi me da casi pero no amigo y mira que es fácil el jodido pero se las apaña para golpearte tío y eso no mola vale de hecho el ataque más peligroso es este porque cuando lo golpeas se mueve mucho pero bueno simplemente lo que hay que hacer es no golpearle y ya está y esquivar y de pana vale ahí esquivamos de chill muy chill todo tenemos esto que está muy bien más velocidad de ataque y a ver satán ¿qué tienes para mí? hombre tienes el pentagrama tienes el pentagrama que está muy bonito dios y un aumento de vida vale vamos a ver el pentagrama gente me lo voy a pillar y estoy por pillarme también la lista de la muerte ya sabéis esto pone una calaverita encima de los enemigos de la habitación y tienes que matarlos por orden y te da recompensas entre esas recompensas también te pueden dar stats o sea te pueden dar pickups como bombas llaves dinero etc pero también te pueden dar stats como velocidad de movimiento creo no estoy muy seguro ahora mismo pero puede ser o sea sé que suerte sí que te dan y velocidad de ataque pero ahora mismo no estoy muy seguro mira aquí por ejemplo me han dado una llave maestra que bueno de poco me sirve pero bueno ay fuck obviamente hay habitaciones en las que es más fácil completar eso pero bueno me lo he pillado porque como os digo si me dan velocidad de movimiento o stats en general pues puede estar muy bien tío me puede compensar esa falda de ah fuck quería completar esto lo que pasa es que es complicado ahí yo vale precisión quirúrgica amigos ahí está bien bueno me ha costado medio corazón de alma pero bueno una llave serás miserable dame algo bueno tío vale a ver orden por favor ahí está de chill vamos matando o sea como digo es un objeto muy útil pero que puede ser un poquito mira ahí me han dado suerte puede ser un poquito difícil de sacarle provecho sobre todo también depende de tus efectos de lágrimas si tienes algo muy loco como por ejemplo las lágrimas eléctricas si tienes brimstone si tienes ipk cosas así pues puede ser un poquito más difícil usarlo vale y me gustaría la sala secreta la verdad podría estar aquí voy a probarlo podría haber estado ahí también podría estar aquí a mi derecha nice vaya damn voy a poner una bomba aquí tío necesito dinero para ir a la tienda 13 monedas a ver tenemos llave maestra podemos entrar a la tienda sin problemas así que vamos a ver a ver si a ver vamos a ver a ver si esto me pasa mucho y es algo que me da coraje que cuando estoy comentando un vídeo o estoy en un streaming repetir mucho la misma palabra no diplopia toma let's go me han dado me han dado el dinero tío nice pues me lo llevo obviamente me voy a llevar diplopia tío que suerte he tenido con esas hogueras no sé si si había más hogueras o caquitas por el mapa porque no tenía bombas y la sala secreta no me ha dado dinero pero bueno hemos tenido suerte y diplopia puede ser muy muy potente en este desafío y como os digo la falta de objetos puede ser bastante peligrosa esto no gracias así que a ver si podemos usarlo en una sala de satán y nos podemos llevar objetos maravillosos y la verdad es que me podrían dar bombas de recompensa que no tengo esto va a ser difícil hacerlo bien nada esta habitación pasando tío hay habitaciones en las que es mejor no intentarlo de la lista de muerte y simplemente limitarte a limpiar la habitación por ejemplo esta sí que es más fácil más asequible el problema es que me marque una seta porque las setas tanquean que da gusto y estos bichos tampoco que aguanten poco precisamente au mira una seta tío fuck nice la ha podido matar antes de que se escondiera nice muy bien venga dadme velocidad de movimiento nice pues sí te pueden dar velocidad de movimiento que bien pues haberme pillado lista de muerte ya me ha salido worth it yo creo eh la verdad solo por esa velocidad de movimiento yo creo que que sí eh encima si me da más cosas pues es un extra muy simpático la verdad vale con cuidado ay fuck me he comido el liquidillo bueno no tenemos mucha vida eh pero bueno vale más velocidad de movimiento muchas gracias muy agradecido con el de arriba jajaja vale esta habitación va a ser un poquito difícil de limpiar en orden la verdad nada gente no esta no esta habitación no me la voy a jugar y vamos a limpiar sin orden vale podríamos abrir la tienda a ver si esta grid total tengo muchas llaves vale el corazón de alma estaría guay pillárselo de hecho vamos a matar al muñeco nice no me ha dado nada pero yo he dicho nice hey porque me porque me ha salido notificaciones de discord tío si tengo el modo streamer en turino deberían salirme notificaciones o no pasa nada espero que no me den mucho por culo vale me da una pastilla que no puedo no no puedo no puedo pillar la F bueno no pasa nada seguro que era buena uy y esto que hace eh no es bad quiero decir al menos no es algo negativo o lo que está bien mira otra pastilla burp nice está bien saber que esa pastilla es la de burp pero lamentablemente he copiado una pastilla que no me no me aportaba nada bueno pero bueno vale vale otra habitación muy fácil para completar la lista de muerte o matarlos en el orden correcto au me están dando golpes muy tontos eh mira un corazón de alma lo voy a pillar para no perder chance de sala de satán vale crees que seré capaz de matar al espíritu ese antes que al boss bueno por suerte lo he podido hacer sé que era muy complicado de hacer que QW pero bueno vale este boss es bastante molesto te lanza un montón de lágrimas y tiene un ataque de brimstone ahí está vale au además sus lágrimas se dividen tío este boss me da mucho asco la verdad pero bueno nice binky mola mucho tío binky binky mola mucho me lo voy a pillar ya por favor espero poder copiar algo muy bonito dead cat damn el dead cat gente mola mucho tío tanto como para copiarlo no pero lo que voy a hacer me lo voy a pillar y me voy a pillar esto tío que es dinero y como me da un poquito más igual morir voy a entrar en la sala maldita vale a ver si hay algo así chulo potente porque hombre me cuesta un corazón de alma entrar que como os digo tenemos nueve vidas o sea que tenemos que hacer un buen uso de ellas y esto es bastante importante tío o sea mira marca de muerte a ver si podemos pillar nice bien good job y me dan más daño maravilloso la verdad me está rentando mucho eh la lista de muerte me están dando muchas stats o sea que maravilloso y bueno como tengo bastante dinerito vamos a venir aquí y me voy a pillar esto porque cuesta 5 moneditas solo y vamos a ver si está por aquí a la izquierda la sala no puede estar la secreta ahí vale que más sitios puede estar la secreta puede estar ahí abajo vamos a comprobarlo a ver si está aquí nice bueno una sala secreta un poco mala sinceramente pero bueno me ha dado una bomba y vamos a ver si me sueltan algo estos señores bueno podría haber sido mejor podría haber sido peor me podría haber soltado dos arañas cada uno en plan fuck you fuck you fuck you fuck you venga vámonos aquí podría estar la super secreta venga me la juego toma parece que vaya no me interesan mucho esos corazones por desgracia parece que estoy usando trampas eh gente te imaginas que en mi segunda pantalla tío tengo una especie de cheto para ver las salas secretas y todo sería una movida no no sé si siquiera si es posible vale y no puedo ver mi vida lo cual me molesta bastante siendo honesto pero bueno vamos a intentar completar la marquita de muerte aquí también que va a ser un poquito difícil ahí está bien nice una bomba muchas gracias vale podemos entrar a la sala de dado vamos a entrar de hecho a ver que que sala de dado es tengo bastantes llaves y tenemos forget me now o sea que es empezar el piso otra vez lo cual puede ser muy interesante porque nos pueden dar más objetos tío lo cual me viene muy bien y entrar ahí sería muy interesante la verdad así que voy a entrar aquí me voy a quedar a medio corazón y como me da igual morir pues si me matan en la sala de jefe pues ya ves tú eso no lo quiero eso obviamente tampoco quiero las bombas pastilla meh venga vamos a vamos aquí a la sala de desafío de jefes un aumento de vida sí why not y si me muero pues no pasa nada no perdemos nada perdemos una vida y ya está así que no debería haber mucho mucho problema vale por la suerte el primer boss bueno me ha golpeado pero bueno ese primer boss es más o menos fácil y aún así me ha golpeado espero que no me golpee otra vez porque perdí las chances de sala de diablo ya que ahora mismo tenemos un corazón rojo solo madre ¿quién es el siguiente boss? este es un poco bastante asqueroso la verdad toma tete tete píllala 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 toma pum en la boca vale sigue meándote por favor no me dispares ni me saltes encima nice good job gente vale pues me pillo el corazoncito de alma muy simpático él y vamos a seguir explorando el piso de momento una partida bastante bastante buena pese a no poder tener sala de tesoro o sea sí sala de tesoro a ver quiero matarlos en orden espérate vamos a bailar por aquí que toda stat me viene bien tío mira más velocidad de movimiento por la cara ¿sabes? vale y me gustaría donar vale a ti te voy a matar me caes mal y a ti te voy a dar un par de llaves me has caído bien tú sí me estás cayendo bien amigo a ver sigue portándote bien porque si no vas a morir yo te lo he dicho yo no quería pero me has obligado vale vamos a volver un momento a la sala de jefes que hay un corazón voy a seguir donando sangre porque hombre si me dan más dinero y me sueltan el aumento de vida con más velocidad de movimiento todavía pues me pongo muy contento la verdad y si no me lo sueltan pues ya ves tú el drama bueno vamos a dejarla ahí y vamos a cambiar esta bomba por esta llave mientras comprobo si está ahí la super secreta no ah es que me olvida que tengo la lista de muerte es que es un objeto que no suelo pillar pero la verdad debería pillarlo más tío está muy bien la verdad vale esta siguiente sala es una grande aquí va a ser bastante complicado ¿no? completar esto lo bueno es que en teoría la marquita de la calavera se le pone a los enemigos más o menos cercanos al que has matado o sea que seguir un orden no es tan difícil como pueda parecer hombre porque si la pusieran de forma aleatoria sí que podría ser más complicado vale más recompensas vamos hacia abajo mismamente vale esta también tendría que ser más o menos sencilla de de completar en orden ahí está nice a ver que hay en la tienda mira un corazón de alma y tenemos para copiar pastillas nada demasiado interesante sinceramente damn esto está muy bien tío el cubón bien press vale me gustaría mucho tío usar diplopia este piso o sea si me sale sala satán usaré diplopia y si no me sale sala satán me pondrá a llorar en una esquina a ver si me sale un buen objeto de recompensa de jefe uso diplopia también y ya está o sea sin problemas esta habitación va a ser difícil vamos a matarlo sin más y ya está el alma de Isaac hace rirro a los objetos de la habitación esto está muy bien o sea esto básicamente gente es una runa de un solo uso que convierte bueno hace que los objetos donde la uses o sea tengas el efecto pasivo de tinte de Isaac o sea que está muy bien esta runa es una de las mejores runas creo es como una runa de pezro pero mejor porque te permite volver al objeto anterior si no te gusta el reroll así que obviamente me la voy a llevar no veo motivo para no hacerlo un montón de dinero esta habitación va a ser muy difícil encima estos bichos invocan nuevos enemigos así que los matamos así de pana vale droga me gustaría llevármela vamos a ver vale este señor hay que matarlo más o menos rápido y no hay que matar a los bichos que invoque nada lo ha matado el tío ha matado a su propio perro para quitarme la lista de la muerte tío será desgraciado y esto es muy malo tío esto es bastante malo la verdad es una pena es una auténtica pena podríamos usar el alma de Isaac en la tienda podríamos hacerlo lo hago supongo que sí me lo podría guardar para la sala de satán es que me lo podría guardar para la sala de satán gente y mezclarlo con diplopia tío nada me lo guardo me lo guardo me tiene que salir una sala de satán antes de del corazón por huevos una pena dejarme el cupón me hubiera gustado llevármelo pero diplopia tiene mucho más potencial esta partida así que de chill vale esto no saquéis bichos por favor no he matado la araña sin querer fuck bueno no pasa nada vale voy a tirar ahí con cuidado matamos en orden fuerza fuerza está muy bien vale super pereza cuidado vale ahora hay que matar a super pereza la verdad es que nada esto va a ser imposible nada gente pasando 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 porque los enemigos que te invocan a más enemigos con lista de la muerte son bastante asquerosos sand lo voy a usar ya más queda para ver el mapa vale y tenemos las secretas a la de desafío por ahí vale venga vamos a ir a la sala de desafío a ver si hay una buena recompensa o si puedo entrar si quiera vale si podemos entrar es una sala de desafío de las normales esta habitación da bastante asquito pero bueno nice más velocidad de movimiento tened en cuenta que lista de la muerte me ha dado 0,80 de velocidad de movimiento es una locura y lista de la muerte solo me ha costado un corazón rojo tío au me ha aparecido encima el bicho este feo o sea paraos a pensarlo un segundo tío me está siendo súper rentable porque 0,80 velocidad de movimiento se consigue con dos objetos de por ejemplo el cinturón y con una pastilla de aumento de velocidad de movimiento es una maldita locura la verdad vale vamos a matarlos en orden y un níquel a ver a ver que hay aquí eso está muy bien tío eso está muy bien eso hace que los cofres me suelten más cosas estos no lo quiero podría comprarme el bote de pastillas y ver si puedo sacar alguna pastilla así interesante otra vez puto discord tío no me hablan nunca no me hablan nunca tío y cuando grabo y no tengo puesto el modo streamer ese de discord me empiezan a hablar tío maldita sea no el níquel F vale no por orden por orden no me ha esquivado tío se ha muerto F ah da igual no pasa nada por cierto había una roca de tesoro creo que no la he roto ahora vamos a por ella o sea porque la he visto y mi cerebro ha sido en plan primero limpio la habitación y luego pasa por la roca de tesoro y aquí está la secreta una secreta bastante bueno no está mal pero podría ser mejor siempre te pueden dar un objeto ¿no? en la secreta y ¿dónde estaba? la roca tainted ¿no estaba por aquí? ¿estaba en la sala anterior o algo? aquí joder me la me la he pasado nice corazoncito de alma más que ni da mal buah ¿te imaginas que me sale en estos objetos de Guppy tío? me convierto en Guppy en el desafío de purista este random estaría guapo vaya habitación más asquerosa ¿no? guau espérate que lo hago en orden tú espérate que lo hago en orden sin querer he tenido suerte porque los gordos no se han dividido en nuevos enemigos o sea que nice vale venga por el boss Loki no invoques moscas Loki por favor no invoques amigos sé que estás muy solo ¿me tienes a mí? por favor dame un abrazo por favor Loki no ¿por qué? ¿por qué Loki? yo te maldigo bueno no pasa nada lo que hay supongo vale tenemos esto está muy bien a ver qué hay aquí vale vale gente eh obviamente le vamos a dar a Diplopia y vamos a usar el alma de Isaac a ver qué me sale vale mira más daño me ha dado nice y tenemos Brimstone tenemos Moe the Void Dios vaya ítems chavales vaya ítems qué locura obviamente hay que hacerlo tío y me voy a pillar me convierto en Leviathan me pillo esto a tomar por culo todo hostias hostias tú pues muy bien no muy fresca la partida sí señor nada eso no lo voy a pillar me quedo bueno me podría haber pillado ocular rift pero no lo veo necesario sinceramente prefiero tener un poquito más de vida venga gente vámonos vámonos al siguiente piso qué locura y esto sin salas de tesoro espectacular lo malo es que con Brimstone pues obviamente ya es bastante difícil sacarle provecho a la lista de la muerte pero bueno ya nos ha servido bastante hemos ganado hemos ganado un par de puntos de daño hemos ganado bastantes objetos gracias a ella hemos pillado mucha velocidad de movimiento que creo que es lo más destacable yo creo la verdad porque tenemos 1,90 tío y no hemos pillado nada velocidad de movimiento así que nada muy contento tío y me sigue dando cosas o sea qué locura qué maldita locura de partida también es cierto que hemos tenido mucha suerte con con esa diplopia plus el alma de Isaac que hacen un combo de la leche como habéis visto ¿eh? uh bonitos cofres damn damn esto me da más daño no sé cómo funciona con Brimstone no sé si tendrá alguna sinergia no, no mucho ¿eh? y esto creo que no te da no tiene ningún tipo de sinergia con Brimstone no estoy muy seguro si tiene sinergia me lo ponéis en los comentarios y me insultáis ¿vale? como hacéis siempre no, es broma no me insultáis sois buenas personas pero sí que es cierto que me ponéis cada falta ¿sois como como un profesor? ¿sabéis los profesores de la autoescuela que te dicen todo tío lo que has hecho mal y tú en plan por favor déjame me estás humillando ya vosotros sois un poquito igual ¿no? pero con el Isaac al otro corazón de alma madre mía tú qué locura y otra vez a la sala de satán que no quiero que me dejes ya solo lo que me falta es guppy tío convertirme en guppy ya sería espectacular más velocidad de proyectil que me da un poquito igual ¿para quién hay aquí? Mr. Me hombre me lo voy a llevar no tengo activo ¿sabes? o sea que why not y aquí que tenemos uh magic murrum magic murrum magic murrum magic murrum uy casi casi me han dado esto este es el de la droga ¿verdad? si este gente cada vez que lo usas te drogas y te da velocidad de ataque pero obviamente no es un objeto que quieras usar mucho porque porque la puedes liar vale vaya vámonos además el efecto dura un rato y como os digo el efecto se puede acumular hasta un punto en el que el juego se vuelve injugable o sea que el sujeto a mi personalmente no me gusta nada ah mierda he pillado vida y ahora con la de esta de babilonia tío pierdo la velocidad de movimiento y el daño bueno ¿sabéis lo que vamos a hacer? si me sale otra vez la sala de satán me compro el objeto ese tío que es rojo me lo puedo llevar al siguiente piso y me da dos ítems de jefe si me lo llevo mejor que Mr. Me la verdad vale y a ver si me puedo quitar como os digo el corazoncito para activar la maldición de babilonia mierda he cogido otro momento de vida a ver si me lo voy a quitar tío como os digo no se si hace sinergia el objeto ese con brimstone creo que no estaría demasiado roto porque ese objeto lo que hace es que tus lágrimas cuando golpean a un enemigo se upgradean se vuelven teredigidas y no se están muy bien ese objeto me gusta mucho venga vamos a usar esto esto no está mal esto es mierda pero bueno me pillo y me convierto en mamá total y la verdad es que no creo que me pueda quejar la verdad esta partida ha salido super super bien tío la verdad es que esta partida no me puedo quejar de mi suerte la verdad vale uh burp me lo voy a llevar por si me sale bolas de acero o algo así aunque realmente no necesitamos nada más tío literalmente o sea estamos muy bien damos un montón de vida y todo el tema ahora ya solo queda rematar el desafío y desbloquear nuestra runa de berkano como se dice berkano algo así ¿no? vale venga pues por aquí no es derecha y hacia arriba por ejemplo si no no se también siento que podríamos intentar sacar más de esta de la muerte pero bueno es que me da una pereza tío hombre si es una habitación con un enemigo o dos complicado no hacerlo ¿no? vale venga por aquí otro corazón de alma dios me gustaría saber todos los beneficios que me ha dado lista de la muerte por un corazón solo porque me ha dado no sé cuántos corazones de alma one makes you small venga ¿por qué no? y otra vez venga para hacerme más chiquito todavía ahí está somos una pulga gente porque me ha dado no sé cuántos corazones de alma velocidad de movimiento daño bombas llaves níquels dinero general full mapping esto para el siguiente piso eso no lo quiero hacer vale sala maldita sí vamos a entrar ¿por qué no? ¿no? no veo motivo para no hacerlo me cuesta un corazón salir pero si es que da igual o sea bueno una pena vale te voy a dar dinero a ti a ver si me das la brújula o algo así ahí mierda fuck joder tío es que con la velocidad de movimiento que me llevo se me escapa tío ahí está aumento de vida no lo quiero así que F vale bum todos muertos mira mira aquí está el boss que todavía no es el final del desafío pero bueno au te imaginas que me muero al final con la tontería sería muy triste el pony el pony te da vuelo mientras lo lleves y te permite embestir y volverte invulnerable mientras embistes además de que el pony blanco lanzas rayos angelicales o sea que está fresquito o sea no está mal si no tienes un activo mejor quiero decir poder volar está muy roto obviamente vale venga vámonos mira haces así pum todos muertos y ya está la verdad es que no está nada mal vale de hecho podéis hacer esto podéis entrar a la sala maldita bueno este ítem es bastante malo y más si no tienes corazones rojos pero bueno y podéis hacer así y salir porque sois invulnerables mientras embestís o sea que eso es un buen motivo para pillarse el pony tío experimenta el pill no gracias ya he tenido suficientes drogas esta partida la verdad vale nice más velocidad de proyectil que no la quiero pero bueno más velocidad de movimiento vamos vamos con todo amigos vale y vamos a abrir aquí y vamos a completar nuestro desafío y ahora el whatsapp me cago en la leche os juro que no me habla nadie nunca nunca y ahora me está hablando por discord y por whatsapp tío que cojones vale vamos a matar a los ojos primero y ahora hacemos así y ya tomas por culo el boss ala buena gente hasta aquí el desafío de hoy tenemos eso es mierda y esto bueno no tengo familiares o sea que nada otra vez dejadme en paz dejadme en paz vamos a pillar el trofeo gente completamos el desafío que como veis pues lo hemos hecho super fácil también es cierto que he tenido bastante suerte con brimstone con mob de void y tal con diplopia el alma de ice aquí todo el tema pero bueno realmente no me parece un desafío demasiado difícil si que es cierto que debes tener un poquito de suerte con los objetos porque te van a dar menos objetos no hay salas de tesoro pero si tienes un poquito de suerte con las salas de satán o las salas de ángel y los objetos de jefe pues se puede hacer sin mucho problema así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo espero que os hayáis entretenido y todo el tema y un agradecimiento para miembros y suscriptores del canal nos vemos gente en futuros vídeos adiós